Así es, varias organizaciones relacionadas con el comercio y la industria, aglutinadas en Cifacil, están pidiendo a la Dirección General de Aduanas de El Salvador que rectifique el cobro indebido de los 18 dólares que se están cobrando en las fronteras por utilizar rayos X en los contenedores. Cifacil ha solicitado la creación de códigos equivalentes nacionales que eximan del pago de la tasa por el servicio de inspección no intrusiva a una serie de operaciones que antes de los cambios realizados por la Dirección General de Aduanas estaban exentas de este cobro. De hacer público que hay ciertas operaciones todavía entre zonas francas, entre ventas al mercado local y compras de zonas francas, entre operadores logísticos y zonas francas, entre los mismos operadores logísticos que son parte de una ley de servicios internacionales que todavía no han sido corregidos y eso está ocasionando costos, molestia e inconformidad en el proceder. También tenemos casos relacionados con toda la operación de los couriers que en estos momentos no han sido corregidos y por lo tanto cada vez que una persona retira un courier independientemente de su valor está siendo objeto del cobro de los 18 dólares. Cuando una empresa consolida sus volúmenes de importación lo hace por efecto de precio, por efecto de tener un inventario a la mano, etc. y ocupa un operador logístico para tener bajo su resguardo la materia prima. Cuando viene el producto el operador logístico siempre paga los 18 dólares porque se considera una importación. Luego viene el operador logístico y cuando la empresa le indica que un porcentaje de su materia prima se ha trasladado a su bodega, en ese momento el operador logístico activa el sistema y a través de la declaración de mercancía vuelve a pagar los 18 dólares. Las organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y la Asociación Salvadoreña de Industriales, están solicitando habilitar el sistema para las empresas couriers, una opción para seguir utilizando la declaración simplificada de las mercancías, cuyo valor no excedan los mil dólares. Si Fácil afirma que a dos años de haber implementado el sistema no intrusivo, es decir, el sistema de rayos X se debe evaluar el procedimiento para mejorarlo y también para simplificarlo. Con este informe vuelvo al estudio.